Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que le pasó a Luis Alberto. Es un jubilado y lo que quiso simplemente es defender su casa, defender su familia. Enfrentó a tiros a dos ladrones que entraron a robarle y recibió un disparo en la cara. Las imágenes de lo que pasaba en Sáenz Peña a partir del 3 de febrero, la calle Díaz al 900. Según la información de los colegas de Oeste Noticias que tuvieron acceso al expediente, todo ocurre cuando una mujer está llegando a la casa de su padre, la casa de Luis Verdugo, de 66 años. La mujer es víctima de un asalto por parte de dos delincuentes que se descuelgan de un auto gris. En ese contexto, en un acto para defender a su familia, con un arma, Luis, jubilado, empieza a enfrentar a los delincuentes. Pobrecita. Y los delincuentes tiran a quemar ropa. Y esto termina con un tiroteo que vemos una imagen clara de cómo terminó y cómo impactó uno de esos disparos en la cara de Luis, el vecino que se la jugó para defender a su familia. Él, al mismo tiempo, logró herir a dos de los delincuentes. Ese que vemos allí, en ese traslado, es un menor de 15 años. Se escuchan los gritos de los vecines, morite. Morite, mierda. Y en simultáneo, otro de 22, parte de la banda entra herido al hospital Carrillo. Un tercero logra escapar. Cuando van a la escena de los hechos, claramente el fiscal de menores, Marcelo Broca, interviene por haber un menor implicado, encuentran evidencias. Por ejemplo, tres vainas que se corresponden con un arma calibre 40, que sería la de Luis. Una vaina calibre 22, que es una de las armas que portaban los delincuentes. Entonces, bueno, reconstruyen la escena y los parámetros de una legítima defensa. ¿Cuánto me hace acordar esta cara, esta imagen, al jubilado Ríos de Quilmes, que va a juicio por jurados ahora por haberse defendido en un robo y haber matado a un ladrón? ¿Cuánto me hace acordar esa cara, en el caso de Ríos, golpeado, en este caso con un disparo? Dos historias calcadas. Alejo Santander en vivo, trabajando desde muy tempranito en el lugar. Alejo, imaginamos el impacto, ¿no?, del barrio. No hay ningún vecino que no haya escuchado los disparos, los tiros en la casa de Luis Alberto. La gran mayoría, como veíamos recién en el video, cuando se retiraba de este lugar, el delincuente en ambulancia, instintivamente se acercaron hasta esta casa intentando ayudar. Y uno de ellos, inclusive, Leo, el vecino de inmediatamente enfrente, cuando sale, nos relata con la secuencia con la que se encuentra, dramática, y es uno de los primeros que entra a la casa y se encuentra con Luis Alberto herido de bala y su familia en estado de shock. Si les parece, los escuchamos porque él es un testigo clave. En primera persona, los segundos minutos después del ataque, el enfrentamiento entre este jubilado de 66 años y los dos delincuentes que quisieron entrar a su casa. Escucho un auto que se va acelerando, yo me cruzo y lo veo al hijo de Luis, al chico desesperado gritando, tiene un tiro a mi papá en la cabeza, tiene un tiro a mi papá en la cabeza, enseguida llega un patrullero y lo veo al ladrón tirado ahí adentro, ¿viste? Entonces viene el patrullero, yo entré para ver si podía ayudar, que es lo que hace un vecino, a ver si puede ayudar. Y viene un patrullero y yo le dije, hay un arma tirada ahí, que se ve que era el arma de los delincuentes, el otro ya estaba tirado en el piso, y yo entré y le patié la cabeza encima, por hijo de puta, porque cagaron a una familia, que no se metió con nadie, arruinaron a una familia, ojalá que el hombre esté bien ahora, porque no sé cómo está, ayer aparentemente estaba con un ojo complicado, hace un mes había tenido un infarto, una CV, y bueno, somos del barrio, nos conocemos de toda la vida, yo y mis abuelos nacieron acá y todo, y lo único que sé es que eran cuatro delincuentes. Nos conocemos de toda la vida, esto se repite entre los vecinos acá en este barrio San Espeña, en 3 de febrero. Son los vecinos los que se cuidan entre sí, y nos comentaba también fuera de cámara Leo, que si no estaba él junto con otros vecinos, el resto de los vecinos que se habían congregado en este lugar, hubieran linchado, seguramente decía él, al delincuente. Una animosidad que vemos, por ejemplo, en el video del traslado, de los insultos que a él le hacen cuando están llevándose a este menor de 15 años que queda herido en este lugar. Y una aclaración, ¿por qué no estamos ahora individualizando, mostrando la casa de la familia Verdugo? Bueno, por un pedido expreso de ellos, porque hablamos con distintos vecinos, además de Leo, y todos coinciden, algunos distan el lugar, algunos dicen que esto fue en la casa, otros dicen que en el hospital, se habrían acercado hasta este lugar familiares de los delincuentes para, de alguna forma, amenazarlos. Bueno, hay un tema ahí, ¿no?, para tener en cuenta, ¿no? Que se repite con el caso del jubilado Ríos, que contábamos de Quilmes, que ahora va a juicio por jurados, con esto de las amenazas posteriores. O sea, hay que salir a proteger a la familia de las víctimas. Sí, que me parece que parte de que no hablen está relacionado con eso, ¿vale?, que... Que no muestran la cara. Claro, temor, el hecho de que haya prófugos... Heridos. Heridos y los prófugos, porque los heridos, probablemente el de 15 recupere la libertad a la brevedad, para colmo, ¿no?, con la ley que tenemos vigente. Recién teníamos una duda acá con Germán, que tiene que ver... Yo hasta ahora no escuché que le hayan imputado ningún delito al dueño de casa, Luis. Creo que incluso la tenencia y la aportación del arma es legítima, no está cuestionado en nada hasta el momento. Exacto. Ingeniero electrónico, Luis, ya jubilado, tenía tenencia del arma que fue utilizada para efectuar los disparos, ¿no? Esta calibre 40 de la que se encontraron las cuatro vainas. Y había, además, en la casa, un rifle recortado que él tenía en la zona de la cochera. Sin embargo, era un rifle que no funcionaba. Hasta hoy, cuando llegamos muy temprano, estaba aquí trabajando policía científica, porque se está terminando de dilucidar cómo fue completa la secuencia. Al parecer, habría habido también una instancia en la que cuando le dan a Luis el disparo en el rostro, a él se le cae el arma y sería su hijo quien, de alguna forma, la toma y podría haber sido también quien se haya enfrentado a estos dos delincuentes. Tenés razón, sí, ese es un elemento. Bueno, pero esto está todo marcado en la legítima defensa. Siempre, pero digo, me parece que lo que dice Alejo es cierto, ¿no?, en este punto. La doble legítima defensa. Padre herido, hijo agarra y sigue disparando. Dentro de la casa parte todo esto, ¿no? Y parte afuera, sí, porque hay vainas adentro y afuera. Bien. Gracias, Alejo. Un abrazo. Saludos. La abuela se dejó.